El helicóptero Augusta Grant color negro que adquirió el fallecido exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle será utilizado para brindar servicios de emergencias médicas por instrucciones de Guillermo Pacheco Pulido, mandatario de la entidad, con el objetivo de aprovechar los recursos públicos y brindar atención a la ciudadanía. Tras el lamentable accidente en el que perdieron la vida el pasado 24 de diciembre la gobernadora electa Marta Erika Alonso, su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, y otras tres personas, el Congreso de Puebla eligió hace 20 días al gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido, quien fuera titular del Tribunal Superior de Justicia Estatal. De acuerdo con EMTP Noticias Pacheco Pulido giró la orden de utilizar una de las aeronaves que adquirió Rafael Moreno Valle para auxiliar a personas que requieren servicios médicos, como el menor de siete años que fue trasladado del municipio de Ichakamaxtitlán al Hospital del Niño Poblano debido a que sufrió un politraumatismo tras ser atropellado. A través de su cuenta de Twitter, Pacheco Pulido informó que las aeronaves que son propiedad del gobierno de Puebla serán utilizadas para emergencias de protección civil, como es el caso del helicóptero usado Augusta Gran, modelo 2010 color negro, con matrícula XCLMO que adquirió Moreno Valle hace ocho años por $72.275.208. Jorge Estefan Chidiac, secretario de Finanzas y Administración, reveló hace cinco días que el gobierno de Puebla analiza la venta de helicópteros que adquirió el exgobernador Rafael Moreno Valle por un precio de $124.470.000. El helicóptero Augusta y las aeronaves del gobierno del estado están siendo utilizadas para atender servicios de emergencias médicas y de protección civil. Con esta acción reitero mi compromiso para eficientar el uso de los recursos públicos y atender a las familias poblanas. PIC.twitter.com barra WMXPR208 Guillermo Pacheco Pulido, arroba Guillermo Pap februari 8, 2019 Con información de periódico central FIMTP Noticias Foto. Especial Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coments. Comentarios Powered by Laboral